Hola mi gente les traigo medallas de Halo 5 Guardians, en esta ocasión les dejo la de Jabdal y Misericordia en la descripción, les dejo el tutorial subido anteriormente de como instalarlas. Les dejo unos gameplay. Saludos. ¡Murder Fiesta! ¡Fortuple times the kills! ¡Kill serrific! ¡Fortuple times the kills! ¡Double times the kills! ¡Triple times the kills! ¡Fortuple party! ¡Fortuple times the kills! ¡Kill serrific! ¡Kill Mendes!